A Zumba se ha peinado con electricidad el joven Pero el señor Zumba también ¿También tiene lo suyo? Sí, con la señorita Ah, perdón Zumba, denle la bienvenida a Puka a combate No, pero va a haber problemas A ver Denle la bienvenida, señores, una orden Eh, Puka, acá hay una... Yo no soy loca Yo sé que no eres loca, gracias a Dios Puka, le ama el jefe de combate Usted va a cerrar los ojos, por favor, cuando cuente hasta tres ¿Qué, señor? Yo le hago caso a usted porque sin el jefe El jefe soy yo Sí, el jefe Uno, dos, tres, y usted cierra los ojos ¡No! Zumba y ahora, Rosángela Uy, señor En la cara de Rosángela Uy, uy, no, se rayó, se rayó Agarren la seguridad, por favor Tranquilate Señorita, tranquila, no se preocupe, yo tengo buenos gustos No se preocupe A ver, un ratito Vamos a decir que dice Lalo, ¿ya? ¿Qué pasa, Lalo? Ven para acá Este, no te conviene meterte con la Puka porque la Puka es brava Yo también soy brava, así que Tenga cuidado, tenga cuidado con mis sueños Señorita, yo soy de Ayacucho Ah, yo soy de Lima Yo saco conejos ¡No! ¡No! Ten cuidado Ten cuidado con mis sueños El callado es usted Con mis chanchi monos, no te vayas a meter con mis chanchi monos Ya, métete con Mario Ya lo besó Bueno, pero el beso ya está Además, Zumba la besó a ella, ¿no? Exacto Ven Zumba, ven acá Ven acá Ven acá, te paras acá por el amor de Dios Señor Día, fíjese el tremendo beso que le dio Zumba Quiero que vean por favor a ese Lalo Los Ángeles, mire, mire ese besito Mira, mira Y a usted la ves así Mire, mire, mire Cinco segundos Perdón por ratito Acá tenemos que enseñarle Me hace disculpar Puka Pero tienes que aprender a respetar a las mujeres Párate acá Rosángela ¿Qué tienes que decir a Zumba? Hable, hable Vamos a ver qué decía, Rosángela No, es que tienes que respetarme Si te dice el jefe que le des un beso Tú le haces caso No, mentira He sentido su lengua No, no, no Es que no está ¿Cómo, cómo? Perdón ¿Qué ha sido? He sentido su lengua Uy, ha sentido su lengua Uy, ha sentido su lengua No, no, no ¿Qué pasa? Un ratito, control ya Es impresionante Pero ahora se pelean por Zumba O sea Ya es el fin del mundo ¿Qué va a pasar? Ahora uno se pelea por cualquier cosa No, no, no 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 No No